Alexander, Diana y Alan son muy diferentes entre sí, sin embargo, tienen algo en común, poseen oído absoluto. Yo con la música comencé más o menos con 14 años, casi 15 años, hace más o menos 10 años, ¿verdad? Comencé con guitarra, había una guitarra ahí en mi casa, que de hecho tenía dos cuerdas, siempre le cuento hasta todos porque son muy divertidos. Tenía dos cuerdas y así la comencé a atravesar. Yo empecé en la música a los cuatro años, bueno, un poco antes de los cuatro años en el método Suzuki. Bueno, a mí me gusta, a mí me gusta la música, bueno, porque tiene un sonido muy bonito, tiene todos afinados. Desde el 2012, la investigadora de la Universidad de Costa Rica, Gabriela Chavarría, investiga el fenómeno llamado oído absoluto. Pero, ¿qué es exactamente esta habilidad que tienen algunos músicos? La capacidad de identificar notas sin referencia externa, entonces eso quiere decir que usted oye una nota y sabe cuál es. Para llevar a cabo la investigación, Gabriela tuvo que someter a prueba a varios músicos para determinar si este fenómeno se da por factores ambientales o por factores genéticos. Alexander, Diana y Alan fueron solamente algunos de los que realizaron las pruebas. Estos tres casos son los que le vamos a presentar a continuación. El primero de ellos es Alexander Carrillo. Comenzó a tener sus conocimientos en música a los 14 años y ejecuta dos instrumentos, la guitarra y el violín. Yo ya antes de yo venir aquí a hacerme la prueba de viola absoluta, yo ya sabía que yo, o sea, se me hacía muy claro escuchar las notas musicales, fuera que estuviera tocando con alguien o fuera que escuchara una canción o que tocara un conjunto o lo que sea. Todo eso se me hacía muy fácil identificarlo, era muy claro en mi mente y yo siempre he sentido que mi oído ha sido medio fin en ese sentido. El caso de Alexander es particular, puesto que la investigadora lo coloca dentro del grupo de personas que sin haber tenido estudios musicales desde pequeño, adquirieron esta capacidad con el tiempo. En el caso de Alexander, ¿verdad? Él llegó, le presentamos las 40 notas de piano y las 40 notas de tonos puros y él tuvo las 80 correctas y es instantáneo, o sea, él la oye y sabe cuál es. Al igual que Alexander, Diana fue otra de las personas que se sometió a la prueba y es de las pocas mujeres con oído absoluto que hasta el momento han sido parte de la investigación. La habilidad de oído absoluto, en realidad me la descubrió una profesora mía del método Suzuki, que en paz descanse, por cierto, Elizabeth Lou, una pianista. Estábamos ensayando para un recital y de hecho yo estaba en la escuela, me parece, y yo no sé por qué, ella llegó y me dijo, usted tiene oído absoluto, y yo, ¿qué es eso? Yo realmente no sabía qué era. Entonces me explicó, es como la habilidad de que usted reconozca las notas y necesitar un apoyo, entonces le voy a hacer una prueba y empezó a tocar una nota al azar y yo le decía a mí, yo le empecé a decir, y me dice, ay sí, ¿qué va a decir? Bueno, usted tiene oído absoluto. Y yo, bueno, tengo oído absoluto, ¿verdad? ¿Y ahora qué? Y hasta después me empecé a dar cuenta que realmente era como una habilidad un tanto, digamos, extraordinaria. En el caso de Diana, ella es una de las tres mujeres, por el momento, ¿verdad? De la categoría estricta de oído absoluto, que es unas 20 personas, tres son mujeres, y Diana es una de ellas. El último de los casos es de un pequeño de siete años que está apenas en segundo grado de escuela. Mi. Fa. La. Su papá, Alan, nos dice cómo fue que se dieron cuenta de que el niño tenía oído absoluto. En sus primeras dos clases, en la academia, tienen la costumbre de al final de cada clase hacer una prueba de oído. Entonces, básicamente lo que consiste es que la profesora toca una nota y los estudiantes la van buscando en el piano. Cuando ellos la encuentran, ellos dicen, es un do, es un mi, o lo que tocaste fue un la, etcétera, ¿verdad? En los primeros dos días, Alan, pues, no contestaba ni nada, pero ya en la tercera lección, la profesora tocó una nota y Alan le dijo, es un mi. Alan, además de tocar piano y reconocer las notas musicales sin ninguna ayuda, también tiene facilidad para componer. Hola, me llamo Alan Badilla, tengo siete años y yo compuse esta canción llamada A Domicilio. A Domicilio De acuerdo con algunas investigaciones respecto a esta temática, se ha llegado a considerar que son muy pocas las personas que tienen esta habilidad de oído absoluto. Incluso se ha hablado de que por cada 10.000 personas, solamente una posee esta capacidad de reconocer las notas musicales sin ninguna referencia externa. Así como Alexander, Diana y Alan, 127 personas se han presentado a hacer la prueba. Sin embargo, solo el 13% posee esta habilidad. Es decir, de esas 127 personas, 17 están dentro de la categoría de oído absoluto, entre ellas los tres casos que le presentamos en este reportaje especial de Desde la U. La investigación no ha concluido y, por lo tanto, el proceso de reclutamiento continúa. Si usted es músico y está interesado en realizar la prueba, puede comunicarse al 2511-8666 o al correo electrónico gabriela.chavarriasolei.ucr.ac.cr